Compareció en corte un hombre acusado de robar teléfonos celulares por valor de medio millón de dólares. Desde la cárcel del condado, Daniel Benítez tiene la última información al respecto. Félix Yelenis, muy buenas noches. Este cubano fue identificado por las autoridades como John Vega de 33 años y según la policía, era la pieza principal de esta banda que robó medio millón de dólares en teléfonos celulares debido a que era empleado de la compañía que resultó víctima de los ladrones. Era la persona que estaba dentro de la compañía ayudando a robar los teléfonos. John Vega compareció en corte de fianza este martes por un robo que según la policía de Miami-Dade sucedió en el área de almacenes del Aeropuerto Internacional de Miami el pasado mes de diciembre. La banda, según la orden de arresto, entró por una ventana al sitio donde se guardaban los teléfonos celulares. Esto incluye un robo de 500 teléfonos de Apple que viene a ser 50 mil dólares. Según las autoridades, Vega, quien era empleado de la empresa Servicios Aeroportuarios Nacionales, que era la dueña de la carga, le dio la información de dónde se guardaban cientos de teléfonos Apple a su cómplice William Rodríguez, además de los cambios de turno y todo lo que debía conocer para efectuar el robo. La acusación señala que Vega se quedó con 40 teléfonos celulares valorados en 40 mil dólares. Él es uno de los agentes porque facilitó el robo. El acusado William Rodríguez fue arrestado el 15 de diciembre. Otro integrante de la banda, identificado por las autoridades como Osmey Pérez, fue detenido un día antes, pero no fue hasta este 18 de abril que la policía detuvo y presentó formalmente los cargos contra Vega. Y al acusado, la jueza le impuso una fianza total de 22 mil 500 dólares. Desde la cárcel del condado, yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.